Gracias. Sorry, el mic came up one time. Deanna normales. has been a great answer to them about clearly speaking which you asked before, and i will add on them also a few features like pronunciation, clarity, fluency and so on, and let me know about this topic. What pronunciation? pronunciation means addressing a common tongue. Are you ahead of your own tongue, or the sound of your own tongue? Guys please turn off the mic. The which you asked is for the mic is for you. Would you be ahead of your own tongue 100%? for example the difference between think and sink? Así que asustan con el examiner Y decir que si se mueve Entonces, lo que significa es que yo me grababa Pero esto es la crema Hay una gran cantidad Pero hay una crema, no la crema Hay cosas que sonrugas Hay cosas que sonrugas en la traducción Y hay que cambiar la traducción Hay que ser en la traducción De manera correcta ¿Eres gente escucha o no? No me gusta llamar en voz. Bueno, luego en la palabra. Y en la palabra, hay cosas que necesitan hablar sobre la palabra. Hay algo que se llama fluency. Fluency es el conocimiento. ¿Y decir fluency? No se pierde con los pasos, no se pierda con los pasos. Y así se pierde con el conocimiento. No tenemos que decirte que no te escuches muy rápido. No te escuches bien. Sucre la pensión de que Sí. No te escuches bien. Si usted penses en inglés y se te escuches en inglés. No se escucha en inglés. debes empezar a leer el que le decías. O sea, en inglés te escuchas. Bien, pero hay muchas cosas. Bueno, ¿vienes dejar de encontrar nada con la palabra? La palabra palabra, La palabra palabra es 100%. el speaking port informal 100% تماما informal, si el que te quede el que te quede beano ok, sí, ahí va a ver si el que te quede beano en lo que te quede beano, si te quede beano en el speaking porto, claro, hay una sesión en el speaking, porque te quede todo el speaking, idiomas y cómo te usa idiomas, y cómo te quede con la examen, etcétera, ok, y como si te quede el stress, si te quede por él, también hay el sesión en el escritorio, hay que Tienes que te cuido un examen en el hablar con el tema actual como el tratamiento de la gente contiene uno a otro en el tema y lo haces en el tema de la gente y lo haces en términos y en términos de la gente y lo haces en términos de las semanas y luego lo haces en términos de manera para que se necesiten hay cosas que necesitan a ustedes y debes hacer las técnicas de las técnicas Tienes que siguen sus instrucciones y no hay que hacer una o���anía primero, quiero que yo En el momento de comenzar al hablar de conversación, cuál es el tema del sesión y el sesión, el sesión y el sesión, que los dos son los dos, el grupo que cada uno va a quedar. ¿Ok? Los deberán hacer el sesión con la sesión antes del sesión. Podemos dar un tema que tendrán a suerte entre los demás y las sesión. Así que debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque está en la parte del sesión antes del sesión que voy a preguntar con el sesión. Porque si no quieren entrar al sesión ¿Qué ha hecho el tenses o el grámar? Por ejemplo, en la palabra de la palabra, 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 en la palabra, en la palabra, en la palabra de la palabra, en la palabra, en la palabra, en la palabra de 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 la palabra, en la palabra, en la palabra de la palabra, en la palabra de la palabra, en la palabra de la palabra, en la palabra, en la palabra de 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 la palabra, Formal rules of waiting L'assess كلها بين 9 مكتوبة Okey Bil 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 Explanation Taitها Bil El 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 por favor vamos a ver la salida 5 de 8 a 10 en su posibilidad y tal vez a 5 sería un 5 a 6 pDS 8 a 10 o 6 a 8 y pDS y seguir un grup y seguir A ver cómo participaciones se va a ser en cada grupo Depende Tiene que ver Hay un grupo de mayor mínimo 10 a 12 sólo entre cada grupo pero cuando pasarece el acuerdo es al ejemplo todo se hace, pero le hace la parte del pie vamos a recoger el piezo y desigualmente y tercero para decir que se hace la parte del piezo y el pio se debe a conocerle y le hay otro y si deseas un piezo y el pio se debe a conocerle y el pio se debe a conocerle y el sesión se debe a mantener a gusto y el pio se debe a poder y no hay ningún suelta ¿Está bien chicos? ¿Está bien? ¿Están los preguntas que se han aprobado? ¿Cuál es el momento que se empezó? ¿O sea el siguiente día? ¿Esto es el primer sesión? ¿Esto es el primer sesión? ¿Están los dos días? ¿En 6 al 8 o 12 o 10 o? ¿Ok? Y también que dicen que hay gente que se registra la registra ¿el mes? ¿Y aquellos que se registra la registra Trabajadme en el inbox del momento, para que haya un grupo más grande para que sea el curso que vamos a trabajar en el curso. Ok, las personas que hicieron registraciones, trabajadme en el email, sea académico o general, para que sea el material. Ok, ya está. Voy a hablar después de esto. I'm so sore. Ok, la semana que se entendí, la sesión fue grabada. Habla con esto luego. ¿Cómo confirmar mi registraciones y pagar mi fees? Ok, me refiero a la inbox y le pido a la detalles. Ok, si alguien tiene alguna diferencia sobre registraciones, me refiero a la inbox y le pido a la detalles. Ok, chicos, aquí tenemos dos opciones. El domingo y el domingo. De 8 a 10, claro, el tiempo de care. Trabajadme en el tiempo. No en cualquier otro tiempo. Para que hay gente que hay muchas personas que se encuentran en el tiempo. Dejadme en el tiempo. Trabajadme en el tiempo. No. Pero si no. Si quieres llamar la sección y necesitas. No, no. Si quieras que este sistema de la sección, es este sistema de nuestro, lo que tiene que hacer es una charla. Es decir, todas esas charlas. Luego, después de ello, le pide a Google Drive. Cedra, ¿cuál de la ec媽? Y acompañar con la ecuación de Google Drive. Y se escucha aquí, Y él enseña una charla en cualquier momento. Tal vez haces un problema. Debería haber una charla en el momento en el momento de la ecuación. Debería tener una charla. ¿Cuántos sesiones en todas? Entre 12 a 13, creo que, 12 a 13 ¿Cuál es el curso 25 horas? ¿Cuántos 20 horas? ¿Cuántos sesiones en todas? ¿Cuántos sesiones en todas? ¿Cuántos 15 horas? ¿Cuántos sesiones en todas? ¿Cor��s,chlaz, зачем, percutenkan Ah, ayua. Ok, the handout of each lecture will be sent to a... Yeah, I think it's awesome handout to all the courses in the first place. Any material, all the registration, Ah, I'm going to take all the material from A to Z. From the first part one, no one reading. Ok, do you think after the course we can proceed? Ok, I have something that I just want to do with it, guys. Ok, true, yes, sir. I just want to say something about this, guys. The people who come to you is like a lady, I'm a little girl, or I'm a little girl after 10 days, or I'm a little girl after that. Of course, this course depends on you. You have to remember, you have to practice with us. So, speaking or writing or listening or reading. Of course, the people who can post-aphone and understand it a little bit Even if you can evaluate the writing or the speaking, if you can read it or not, it would be great. Ok. Level 17 of August. It depends on your level number one. It depends on your level number one. We will see if you can read it on the 17th August or you need to postpone it a little bit. Do you think after course, I think we can proceed with it? It depends on your level. There is a lot of people who may enter in a full interval. People who may need like a month or so, Or a month or so. 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 So, one of the reasons that you can get into account is not ready. 100% percent will be able to make money. 100% percent will be able to get your effort. Let it go. I think it's better to go in 100%. But I'm not ready or I'm not ready. Or I'm not ready. I'm still waiting for you. No, I'll be a minute. I'm sure that the world is ready. Next time, I'm sure that the world is finished with me. y luego luego de seguir. Ok? Ok, chicos. ¿Dónde uno de ustedes tiene alguna pregunta? Te mostraré a cómo se puede ver con su periodo. Claro, seguro. Hay algo que quiero hacer para hacer algo. Por ejemplo, en el curso, en el curso, en el curso, en el curso, no me imagino nada de una pregunta, no me hezita a textarme. Claro, me imagino nada. ¿Para paper examen o computador? El siguiente pregunta es que ¿es un tema de la computadora? ¿es un tema de la computadora? ¿es un tema de la computadora? El segundo tema es el tema de la computadora y no se hagan a ver mucho es el tema de los habilidades los habilidades son mejores en la computadora o la laptop o el trabajo todo y se vuelve al computador y se mantiene en el computador y se hagan a verlo en el computador pero si usted puede que te attabas o la computadora o la computadora o la computadora y si estáis tan lento se necesita la computadora o la computadora o la computadora Tengo que saber la computadora la computadora hay que tapar el tercer kemar y el terceros de las seis a las seis a las diez eso es el tercero entonces ¿Hay alguna cosa que se acuerda en el primer lugar? No hay más que acuerda en el primer lugar. Esa es una idea de que si quieres entrar en el primer lugar, o que el primer lugar será que se acuerda la recorte. Es decir, que se acuerda que la recorte se acuerda con el curso. Y luego se acuerda, o sea, que se acuerda la recorte o la lección, y este tema de la lectura o la conversación y se comporta una conversación y se acaban con nosotros ¿Has estado en el aula? ¿No hay alguna otra parte? ¿Hay algún problema? ¿O hay algún pregunta? ¿Vale? ¿Quieres que se sentí? ¿Quieres que se sentí? ¿Hm? Bien, chicos. Entonces... La primera sesión... No, la primera sesión. La primera sesión, la primera sesión, hay que tener una sesión. Cuando vean ustedes, nos dicen, hay que tener una sesión. Pero si, en la primera sesión, hay que tener una sesión. Hay que tener una sesión. Ok, almost welcome. Just can you explain that you can... Ok. Ok, guys. So, nice meeting you all. Insha'Allah here next Thursday at 8 or 6. Next time I'm at registration, don't forget to send me your email. with Ululi into academic or general to send the materials. Thank you so much. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.